Año 2051, el 22 de febrero comienza la Semana Vegana. Miles de agrupaciones toman las calles para protestar en contra de la industria de la carne, que se encuentra en la peor crisis financiera de su historia. ...de la puta madre que los parió, mirá, los peruanes, el Congreso, me cagaron, me dejaron en pelota. 27 de febrero, continúan las manifestaciones. Al no encontrar respuesta del gobierno, los grupos más radicales del veganismo persiguen, cazan y cocinan a la gente que come carne.